Lili, Nuria, ¿cómo están? Soy Marcelo Corba, eso ya lo saben, obviamente. Me da mucho gusto saludarte, Lili, Nuria, mamá postiza, te mando un beso. Recuerdo con mucho cariño las grabaciones de mi mamá y de Julio, ese personaje tan tremendo, enamorándome de Ramón, un ludópata y una mamá que era una psicópata también, así que tampoco te hagas, Nuria. Este fue muy divertido y me recuerdo particularmente el final de los dos personajes, prácticamente la miseria, la indigencia, durmiendo entre cajones ahí en un cuarto. Fue muy divertido, fueron muchos meses trabajando con Nuria y la verdad la pasamos muy bien y tengo el mejor recuerdo y el más cariñoso. Así que por este medio, Lili, Nuria, les mando un beso. Éxito para las dos, Lili, éxito en la página que estás armando con Nuria o en el sitio que estés haciendo y Nuria, espero que estés trabajando, que estés en compañía de los tuyos. Si no estás trabajando, cuidándote como corresponde en estas fechas. Les mando un beso a las dos, felicidades, espero verlas pronto. Nuria, espero trabajar contigo muy pronto. ¡Nos vemos!